Invertir en fondos FIMA es muy fácil, porque podés operar en pocos pasos y sin moverte de tu casa o tu trabajo a través de la app Galicia o cualquiera de los canales digitales. En todo momento, contás con el asesoramiento de los oficiales de Banco Galicia. Solo tenés que elegir en qué fondo vas a invertir. ¿Cuánto dinero necesito para invertir en FIMA? Con solo 100 pesos para los fondos en pesos o 100 dólares para los fondos en dólares, ya podés comenzar a invertir en FIMA. Con FIMA invertir es muy fácil. Conocé más en fondosfima.com.ar